bueno mi gente estamos en un vídeo más en aventuras en familia jc y pues no podía este saltarme a este punto de grabar las 50.000 vistas la llama vista la que sale en la portada y los vídeos igual que mata que cuando pasó una vez la gran de la beja ya vino más 50 mil vistas el mata ya siguió subiendo vídeos mata ya no me fijado solo me dije que estaba diciendo que estaba pobre de trabajo en estados unidos y no me acuerdo que más de hielo ajá está complicado la verdad y así que va a servir favorita el sopón ya estuvo mi gente sopa de res pero cuando se refiere a sopa de res es de hueso o de res o de pedazos de carne no hombre es que echarle solo hueso una sopa es como que me sirve mejor un plato de agua el hueso le da sabor a la sopa ajá nosotros por ojo siempre compramos una libre de hueso y una libre carne para hacer la sopa vaya pero cuando sirva no sirva hueso sirva carne no es como cuando también este se va a ser yo me gusta chupar hueso yo decide esto si bien delgadito está se nota porque bien delgadito se nota porque ni comida le da a beto ah pero los gordos así se quito como mantenerlo es que mejor se quito y no gordos porque los se quito se abraza más bien ah pero los gordos para que le dé calorcito Los gordos no dejan que uno lo tope bien Dios guarde, no se la encuentra al gordo Solo la panza, es que queda allí Hay que levantarle la panza primero, dice la judy Joder, vulgaresco usted, judy ¿Me mostraron cómo quedó la sopa? ¿Ve, y era sopa o recaudo? Sí, yo siento que muy poquita agua le echan Ahí me le echan un poquito de agua allá del choro Voy a traer una panza Miren que rico, ve Ahí me das unos dos elotes a mí, por favor Esto te voy a dar a golpe Por ser este, por ser este, ¿cómo se puede decir? Por ser un VIP yo Porque no he comido aquí varios días Así que me tenés que dar buena comida Ajá, el invitado de honor Vaya, sí, sí me gusta, ve A lo que yo me refiero, ve Pedazo de carne, ve Pero qué cebozo, bebé Pero se puede echarle hueso también Sí, pero mi mami cuando le echa Está bien para el sabor Está bien para el sabor Pero mi mami después de que le echa el hueso A uno se lo sirve el gran pedazo de hueso Yo para qué voy a querer chupar hueso Ahí por la jude Cuando estaba aquí mi papi Era lo que hacíamos Nosotros decíamos Papi, compre de hueso re Y ellos solo son los chuchos Así Compraba cuatro libras de carne Y dos libras de hueso Para que le vean sabor Ajá, es que sí Ajá Yo también Yo cuando hago sopa aquí en la casa Yo sí hago de pollo Yo siempre le echo una libra de menudo Porque yo siento que el menudo Le da honganza Una libra compraba yo allá De cómo se llama De hueso Y una libra de carne ¿Carno? Todo así Medialibre Medialibre Bastante comen entonces Otra que le gustan los huesitos Así es la judy también Solo agua le da esto Para que no engorde Y en la Y sabía que Ahí en la sopa Está la sustancia Sí Porque ya la carne Lleva prácticamente Pero es que tomar sopa A las tres de la tarde Uno anda con hambre otra vez Por eso que esta gente Nos están dando almuerzo ¿A qué hora ya? La una y media ya Bien temprano Almorzamos nosotros Ay, pero es que Este tiene que andar escogiendo A cualquier cosa Echale ahí La voy a poner Y que le escoja Allí lo que va a comer Porque yo sé Que a uno le cae mal Que a uno le va a hacer Uno cada uno Sí, hombre Por eso te di dinero Porque comprarás dos bandejas Allá abajo Que el pajero Que esta sopa Es gracias a nuestra amiga Eh Y Ella mandó en un superchat En un en vivo Mandó en un superchat Para que compráramos Ey, mis dos dólares Que yo mandé Que los hicieron Esperaron el 10 pan Les mandé Les mandé dos dólares En superchat Y no No, pero los han dado No me los han dado todavía No, que a mí me los tienen que dar Ahí le voy a poner Mando dos dólares para Fran Quiero sopa No, pues es el que está presente Pueden mandar Quiero sopa Sí, ya le van a la sopa Bueno, Steven Yo te voy a sacar cualquier cosa Así es que no voy a hacer Ay, sí Es que te escriben Estuvo No lo echan mucho Este poquito Pues sí, madre Estos quineos Están verdes O así son Son de seda No Es que son de la cáscara No me gusta que estés sentado Para una silla A mí no me gusta yuca No me pongas A mí échamela toda Dios guarda A la juda y métele toda la yuca La yuca en pato Dijo Todas las vulgaridades Se hablan así No me dieron cerdita Steven, espérate No, en verdad Aquí sí que hay la agua El hambre Es como a la una y media No dan almuerzo La judía La judía Es de la cena No ha comido nada Se va a echar la comida encima Mami, hágalo para un lado El niño Mami, hágalo para un lado Por favor Yo ahí traje esa taza Para la sopa Y ese es pura zanahoria Es que Para que vea Para que vea mejor Ahí me he hecho zanahoria Para ver mejor también Allá no viene ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Pescando Pescando Hoy es martes No voy a trabajar Pagar a un vigilante Que esté vigiendo allá ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Esas son las licetas Las chusperas Es que he visto Que en el mar Este se ve No le sirve a usted No, mira que aquel día Fue en la noche Como las 11 de la noche Mira el sol Vamos a hacer el fundillo ¿Ves por qué no lo ha roto? Pero al final Él no se decepciona Porque a Alejo le gusta Hasta andar pescando No es que él vaya No es que él vaya Y no agarre nada Y se enoje Y ya no vuelva a ir Él siempre vuelve a ir ¿Por qué a Alejo le gusta? Ya es de la noche Porque como Tenemos días De no tomar sopa de pescado Así que con camarón En vez de echarle un pacho Hasta el fundillo De haber traído Aturrado El frío que traía Ay usted Pero Pero que así Perdón por la palabra Pero que huevo Venirse a esa hora De la barra de Santiago Pasar por la cazona Donde dijeron que asustan Y él se viene sin lámpara Sin nada Porque ya me lo he encontrado Hasta con Santi Venía una vez Que veníamos de la barra ¿No se acuerda madre? Una vez que fuimos a la barra Nos encontramos con Santi Y los dos sin lámpara Sin nada Yo a la cañera Jueva a pegar Sin lámpara Es como el trasnado Ya tiene muchos hoyos Y los pescados Miran más El de noche Acaban mirando Los grandes juroques Ahí se Se salen Se salen Son nocturnos Tienen visión nocturna ¿Ves? Ay triste No, no, no ¿Cuál es el suyo judío? Yo no sé ¿Cuál es el de la judío? Cualquiera 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 Miren ve que rico Ese no se ve bueno Aquí sí Está bueno Está bueno Está bueno Así que gracias No mi castillo Que no sé Si me esperaron O hicieron esta sopa Hasta ahora Pero está bueno Que yo vine Hasta débil Me siento yo De las desveladas Que me ha dado Me va a caer bien Esta sopa Pensando en voy Sicha Mira triste Fuera Mami ¿Qué pasó? ¿En mi cuchara? Mami La sopa de res ¿Qué vitamina tienes? De todas La sopa de res Trae vitamina Para que No le di picazón Y así me gusta Prefiero comer más verdura Que la sopita Porque yo siento Que queda como el consomero ¿Pero qué es mejor? ¿La sopa de res O la sopa de gallina? Una pregunta difícil Igual Las dos cosas Depende Si lleva carne La carne ¿Quién es? ¿Quién es? Sí ¿Cuál es la respuesta Cualquiera madre El que lleve más carne Y usted ahí se va a meter Ahí están todos servidos Gracias a Naomi Castillo Que nos mandó Para la carne Yo no me fijé Pero así me están diciendo Aquí Allá usted Y donde allá estaba Aquí estiven Allí va la Jessica Con el niño Ya estamos completos La mesa es de seis Pero nos arrinconamos Todos ¿Por qué no la muevemos? ¿Chupando eso? Dios guarde Judián y el Beto Para que lo chupen Más rato también Más que bien Más que bien Está mojadito Me imagino que cuando Vienes a ropa La dejadera A puro pescado A puro lodo A puro lodo Porque Después de venir aguantando Steven Aparte que este A usted bañadito Le gusta agarrarlo O sea que ese día Que vino a los once La noche a bañarse Vino Y después Para la cama ¿Cuándo no lo quiero? Le dije yo Lo bueno ¿Qué es? Se baña Ajá Y porque imagínate Venir a los once A la noche Y todavía ir al río A bañarse Está complicado Dijo Es una gran ventaja Ya ayer en la noche Yo vigiaba Para todos lados Porque como a las dos Y media A las dos se vine A las dos se vine Me quedé aquí Como a las dos y media Me estaba bañando Pero yo vigiaba Para todos lados A ver si no había nadie Vigiándome Dije yo No es que esté la judy Por ahí vigiándome Nos vemos en el próximo video Mi gente Salud y bendiciones Gracias Naomi Castillo Estamos vigiándote Por la ventana